Al pasar puente Pachachaca Al pasar puente Pachachaca Me encontré con una cholita Me encontré con una negrita Esa cholita solo me dijo Esa cholita solo me dijo Adiós, adiós, ya no nos veremos Adiós, adiós, ya no nos veremos Y nos vamos con los carnavales de Bancaí A esa linda tierra de Huancayo Salud, Nelson Leiva En las palmas de tu manito En las palmas de tu manito Están escrito tu mala suerte Están escrito tu mala suerte Para que sufras, para que llores Para que sufras, para que llores Eternamente por tus traiciones Eternamente por tus traiciones Si por pobre tú me desprecias Si por pobre tú me desprecias Busca un rico en el que te quiera Busca un rico en el que te quiera Pero eso sí, negra del alma Pero eso sí, negra del alma No jamás manda que siempre es huacanqui Cariño y chaita, zapayú y arispa Música 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 Música